Gran susto y momentos de pánico vivieron varias personas que se encontraban en diversos comercios de una plaza comercial ubicada en la calle 50 con 47 de Francisco de Montejo, tras una explosión. Como un temblor era, como así como, yo vivía en Chiapas y algo así sentí bien y le grité a mi esposo y me dijo, es un portazo, me dice, no, le digo, si yo lo sentí, se movió todo, le dije. Y ya le avisé a mi cuñada, pero como aquí compramos en la mexicana, mi cuñada me avisó, es que aquí estoy, mi carro está todo averiado, me dice, es el gris que está ahí, por eso vine a verla. Según los trabajadores y comerciantes, alrededor de las 7 de la mañana se reportó un fuerte olor a gas, sin embargo, minutos más tarde, un estallido dejó serios daños y una persona lesionada. La onda expansiva también sorprendió a varios clientes de un gimnasio quienes lograron salir del lugar. Sí, estaba yo en el gimnasio, estábamos, eran las 7 y 10 de la mañana cuando sucedió la explosión y estábamos todos adentro, se movió todo el edificio y pensamos que había sido un coche bomba o algo así, pero pues gracias a Dios, no está funcionando. El área fue acordonado por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública. El director de Protección Civil, Enrique Basto Alcocer, dio a conocer los pormenores de este accidente, quien aseguró que la explosión se generó por la acumulación de gas en uno de los locales. La explosión habría sido en La Mazorca, Elotes y Esquites, es el local que tiene más daño y además donde encontramos tanques de gas, por lo que se presume que es ese lugar donde se dio la explosión principal, además de los colindantes, la chula Bar Jugos y Farmacia Cisa son los que hasta el momento se encuentran que tienen daño estructural, son estos tres locales. Pero hay otros locales como Pan Montejo, La Mexicanita, una sastrería, Lavandería Montejo, menos de lo que canta el gallo y Salón de Belleza Diva, que estos locales, salvo la frutería, La Mexicanita, todos tienen daños en su cristalería, bueno, ventanas, puertas, aparadores. También se reportaron daños en una plaza comercial llamada Caribe, ubicada enfrente de donde se habría generado la explosión, además al menos dos autos estacionados también tienen severos daños. La investigación continúa por parte de peritos de la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades. Con imágenes de Walter Manzano e información de Fran Celipat, Notivision.